Una clasecita de ciencias naturales. Usted sabe que tiene que estar bien sentadito, pero ahorita usted quiero verle que levante sus manitos, levante, cruza los deditos y levante, levante, levante sus manitos, levante, levante. Quiero verle que levante las manitos. Así, mire, 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 como que estire y si quiere nos levantamos y de un lado, cintura, mueva la cinturita, mueva para que no le vaya a doler. Eso, mueva. Ahora las manitos adelante, adelante. Eso, vamos, muévales, muévales. Listo. Siéntese, por favor. Ahora sí, hombritos, haga los hombros, 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 para que usted se pueda relajar un poquito. Listo. Listo. Usted sabe, cuando comenzamos ciencias naturales, está sentadito, cruzado los brazos y vamos nosotros a conversar. Miren, nosotros hemos visto la estructura y la función del sistema que, osteomuscular, que nos decía que vamos a hablar sobre los huesos y sobre los músculos, ¿no es cierto? Ya nosotros vimos esto. En el libro hicimos un organizador. También nos comentaba que en el cuerpo nosotros, nuestro cuerpo humano tiene 206 huesos. Miren, 206 huesos. Y también depende de la forma y del tamaño. Teníamos huesos cortos, planos y también largos. Son resistentes. Hoy nos toca trabajar la página 59. Abra su librito en la página 59. Vamos a trabajar el libro en la página 59. Vamos a ver, le espero y yo también le voy a compartir el libro. En la página 59. Mir, busque por favor. Nosotros ya resaltamos y hoy vamos a trabajar nuestro taller. Nuestro taller. Nuestro taller dice, dibuja, vamos, ubíquese. Le espero, por favor, hasta que usted pueda encontrar la página 59. Y se va y le va a encerrar usted a la pregunta número uno. Yo le espero. Vamos a esperarle despacito. Encerramos la pregunta número dos. La pregunta número uno. Ok. Número uno. La primera, la pregunta número uno nos dice, dibuja un hueso, mire, largo, un corto y otro, un plano. Número uno, señala en qué parte del cuerpo se encuentra y cuáles son sus funciones. Aquí nosotros tenemos, mire, un ejemplo, el cuerpo humano. Sí o no, tenemos el cuerpo humano. Aquí en los circulitos, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar, pero vamos, antes de eso, yo le voy a dejar de compartir y le voy a mostrar unas figuras, unos ejemplos de los huesos para que usted pueda ver cuáles son. Ya, le dejo de compartir esto. Y le voy a compartir una fotito de los, de los diferentes huesos, mire. Aquí nosotros tenemos. Profe, profe, pero, pero también hubiera, no hubiera dejado de compartir. Si hubiera salido y otra vez hubiera. Ya, no hay, vamos a ver, mire. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de un hueso largo. Mire, el fémur, dice, que se encuentra en nuestra piernita. Yo solo quiero que usted vea, para nosotros cuando regresemos al libro, usted ya tenga la idea cómo es y cómo lo vamos a dibujar. Luego tenemos un hueso plano, que es el homóplato. Mire, mire. Y luego tenemos una vértebra, que es un hueso corto. Ya, como usted ya se grabó, tomó una fotito instantánea con su cabecita de los diferentes formas de los huesos. Dibujemos un largo, un plano y un corto. ¿Qué vamos a hacer? Regresamos al libro. Regresamos al libro. Ya, ahora sí, en el libro vamos a dibujar. En la primera, vamos a dibujar un hueso. Y aquí nos dieron hasta un ejemplo. Este mismo ejemplo vamos a copiar. Usted dibújale a este hueso, al fémur. Dibújale, por favor. Vamos a ver. ¿Pero dónde lo dibujamos? A ver, aquí. A ver, aquí, aquí. Yo le voy a ir dibujando, voy a hacer. Vamos dibujando. Ya, mire. Pero yo tengo una cosita. Aquí dibújale usted al fémur, por favor. Pero. Lo que ya está dibujado en el libro. No, no, no. Vamos a dibujar aquí. Aquí está un hueso. Dibújale aquí, en el primer círculo. Ahí, el fémur. Dibújale, por favor. Vaya conmigo. Vamos. Dibújale. Yo tengo una punta, soy Escobar. Cójale su lápiz. Ciérreme los micrófonos, por favor. Coja su lápiz, usted va igual conmigo. Y le dibuja al fémur. Ya lo dibujé. Escriba, por favor. A ver, no voy a continuar la clase si usted está hablando. Usted siga lo que yo le estoy diciendo. Vamos a dibujar un hueso. El nombre se llama fémur, que se encuentra aquí en la piernita. Aquí, mire. Aquí. Y, aquí dice que pongamos el nombre. Va a escribir usted con su lápizito aquí. Fémur. No se olvide la tilde. Fémur. Escriba, por favor. Listo. ¿Qué tipo de hueso es este? ¿Qué tipo de hueso es este? Largo. 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 Por favor. Largo. Escriba. Largo. Escriba. Y su función es soporte y movimiento. Profe, abajo está. Ya, pero usted... Su función es movilidad. Ya, vamos. Su función, ¿qué será? Es el... Soporte y movimiento. Ya. Soporte. Escriba. So. Yo escribí, profe. Y movimiento. Listo. Profe, ahí dice soporte. Ya, espéreme un ratito. Soporte. Y... Vamos a otro. El cuerpo, no dice... Profe, ahora dice soporte y... Ejemplo. Movimiento. Si usted quiere, ya le vamos a poner otro ejemplo. No hay problema. Ya. Y le separa. Usted le separa ya. Soporte y movimiento. Una vez que usted ya escribió todo esto, nos vamos al círculo de al lado. Al círculo de al lado. Ya. Listo. Le espero hasta que usted lo escriba. Yo le voy a borrar para poder... A ver, Justin, ¿me quiere preguntar algo? Ya terminé. Justin está levantando. Me voy al de acá. Mire, acá a este lado, a este círculo. Y aquí vamos a dibujar un hueso corto. ¿Cuál era el hueso corto? ¿Cuál era el hueso corto? Una vértebra, ¿no es cierto? Por eso yo le hice el dibujito. Le compartí el dibujito. El homóplato. El homóplato. Ya. No, no. Ese, el homóplato es un hueso plano. Bueno, ahorita vamos a dibujar un hueso. Buenos días, profesor. Buenos días. Un hueso corto. Exacto. Es una vértebra. Es que... Por favor, aquí. Vértebra. Listo. Profe, ¿por qué no elimina esa rayita que está en el niño? Ya le voy a eliminar. Sí, eso ya. A ver, le vamos a eliminar. Ya. Listo. Vamos a ver. Parece que estuviera haciendo el baño. Ya. Ahora, ¿qué tipo de hueso es este? ¿Largo, corto o plano? Corto. Corto. Muy bien. Vamos a ponerle aquí. Escriba, por favor. Corto. Corto. Ya le voy a dar para que usted, el tiempo para que usted dibuje. Le voy a hacer. Ya. Vamos. Su función. Proteger. ¿Qué protege? Vamos a ver. Le escribo. Proteger. Proteger. Pintas. La presa. Mire, aquí, aquí, en esta partecita de aquí, en el cuerpo. Protege la vena. Aquí, espéreme. Aquí nosotros tenemos la columna para acá atrás. Tóquese acá atrás. Hay una filita de huesito. Esas son las vértebras. Tóquese. Mire. La columna. La vertebral. Ya. Entonces, ¿protege? ¿Qué protege? Protege. Los órganos. Los órganos, profe. Ya. Los órganos. Protege. Espéreme. Ajá. La médula espinal. Profe, ¿qué es la médula espinal? Es un líquido que pasa por las vértebras. Yo les hice ver un video, pero les voy a hacer también ver otra vez un video para explicarles. ¿Ya? Protege a la... Porque no vemos ningún video. O sí. Sí. Ya no me acuerdo. Sí, vimos. Pero no hay problema. Yo le vuelvo a repetir. Espinal. Mire. Usted le pone la médula espinal. Le voy a borrar. Y le voy a poner abajo. Escriba, por favor, usted. Médula espinal. Yo le voy a poner abajo para que usted pueda ver. Listo. Mire. Una vértebra. Médula espinal. Le voy a... Ah. Dejar de... Ya, profe. Ya. Espéreme. Profe, uno... Usted tiene... Ya dibujó. Dibujó la vértebra. Le hago ver. Vamos. Ya, profe. Vamos a ver. Mire. Aquí está la... Vértebra. Dibuje, por favor. Esta es la vértebra. Aquí. Esta tenía... Esta tiene que dibujar. Dibújale, por favor. Mire. Está facilito. Pero... El cráneo. Ya. También sí puede ser un grosor del cráneo. Pero ahorita vamos a dibujar la vértebra. Porque pusimos como ejemplo de un hueso corto la vértebra. Listo. Dibújale, por favor. Coja su lapicito y dibújale. Dibújale. Pero perfecto es como una cabeza en un... Eso es lo que... Ya. Mire, por aquí, por este orificio, como están apiladas, están para arriba las vértebras, por aquí pasa la médula espinal. Entonces, por eso es que protege, mire. Le protege. Listo. Ahora vamos a otro ejemplo de un hueso plano, que es el homóplato. Mire, mirele aquí. Este es el homóplato. Vamos a ver. Yo le digo lo que parece. ¿Qué parece? Cuéntame. Puede ser una cabeza con un hueco y dos dedos. Con uñas. Ya. Bueno. Eso parece uñas. Profe, también se parece a un asiento de alguna máquina. Ya. Ahora vamos a dibujar aquí. Profe, ya acabas de dibujar. Ya. Vamos a dibujar acá, en este otro circulito, vamos a dibujar el homóplato. Mire, voy a intentar le yo dibujar. Referezco el connect a esta hora porque no me cogí al internet. Oh, mija, estamos trabajando la página 59 del libro de ciencias naturales. Le voy a intentar dibujar. Mire. El homóplato. Más o menos tiene esta forma. Ya. Escriba. ¿Cuál será el nombre que tenemos que escribir aquí? Homóplato. Correcto. Escriba, por favor. Homóplato. Con tilde, por favor. Es el nombre, ¿no es cierto? Y este, ¿qué tipo de hueso será? Plano. Muy bien. Escriba. Plano. 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 Miren, este está atrás de nuestra espalda. Tóquense acá. Acá está mi plano. Y ahora vamos a ver qué función cumple. ¿A qué le protege este? Al cerebro. No. A los pulmones. Protege a los pulmones. Ya le hago ver acá arriba, ¿ya? Copie, por favor. Protege a los pulmones. Y está en la parte de atrás, en la espalda. Protege a los pulmones. Es un hueso plano. Profe, queda justo en el hueso largo. Profe. Mande. Aquí dice, mire, aquí dice nosotros que nos ubicamos en el cuerpo. Se lo había medio entrecortado. Ya, a lo mejor puede ser por el internet. Listo, mire, aquí está. El homóplato está acá. Profe. Parte de atrás de la espalda. Acá está. No puede estar acá arriba, que me decía alguien acá. Aquí, en esta parte, están. En la parte de atrás. Aquí, en la parte de atrás, están los homóplatos. En la parte de atrás, están. Perdón. Los dos, profe. Perdón, Janethita. Sí. Por favor, a ver, los niños están, no están atendiendo. Fernando, va, que deje la mascota, por favor. No estamos en horas de receso. Tenga la bondad. Guardemos respeto a la compañera. Sí, además de que está un poquito entrecortado, ustedes no están atendiendo. Aquí ya tengo una lista de las personas que se están levantando y están en otra situación. Fernando, reitero, por favor, deje al gatito, deje a la mascota, que no es el momento para estar jugando con ella. Vamos a compartirle otra vez, porque nosotros ya terminamos, ya escribimos los ejemplos. Y ahora, su deber va a estar en Educai. Es este, mire. En literal dos, le voy a resaltar para que usted ponga atención, porque después me va a estar preguntando. El dos, solo este literal va a ser usted. Dice aquí, que de la página 143, usted va a recortar, va a armar y va a reconocer las partes, ¿no es cierto?, del cuerpo. Ya, usted, ¿qué va a hacer? Dice que les pegue sobre un dibujo del cuerpo humano. Usted va a imprimir o va a dibujar el cuerpo humano. Lo que usted recorta, le va a ubicar en qué sitio le corresponde. Y le pega una cartulina. Este va a ser su deber para subir a la página de Educai y también al portafolio. Le estoy diciendo, mire aquí, trabaja en una cartulina. Mire, entonces, esto y todas las indicaciones de estas por Educai y usted va a hacer este debercito. En la página, primero se va a la página 143. Mire, aquí está la 143. Usted tiene que recortar todos estos. Una vez que usted recorta, imprime un dibujito del cuerpo humano. Les va ubicando y pegando para que no esté en una hoja así floja. Primero al cuerpo humano le pega la cartulina y va pegando. Y para, y le sube una fotito. ¿Listo? Ya está mandado, ya le mando por Educai las indicaciones. Procura, una pregunta. Mande. ¿No me puede poner las imágenes de lo que estábamos dibujando? ¿De los tipos de huesos? Listo. Ahí está un hueso largo, un hueso plano y un hueso corto. Profe, yo tengo inconveniente. Profe, puede. A ver, si usted... Profe, le puedo decir una cosa. Profe, ¿no?